¡Qué buenos cumbiles tiene el Mega Man 8, joder! Y nada, en fin, dicho eso, que quería expresarlo Eh, muy buenas a todos, aquí el Ibaba B8 Games En un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! Sexile! World with Carnival! Y nada compañeros, lo continuamos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior, lo que hicimos fue dar comienzo Al segundo evento, creo que fue de la historia de nuestro compañero Sexile Igual si no lo vieron, los invito y le voy a comprar bastante a echarle un vistazo Ya que en el capítulo anterior hicimos un OTK súper hermoso, súper bello Tanto porque lo jugamos de puti madre como porque el adversario la jodió Ya que el adversario, digamos, si hubo un movimiento que no tenía que hacer Y si no hacía ese movimiento, creo que me hubiera destrozado Creo que me hubiera humillado y posiblemente hubiera ganado la partida Pero hizo ese movimiento, por lo cual lo jodió y nos dio la posibilidad de hacer el OTK Por eso los invito a echarle un vistazo porque los OTK son poco común de verlos Y siempre son satisfactorios de verlos Y nada, el día de hoy comenzó el tercer evento El cual he decidido que tengo un poco de miedo Más que nada porque a la hora de leblear los corazones de Sexile Curiosamente sufrí bastante Y de hecho el último combate llegué al turno 32 o algo así Contra Kathy o Kat como se llame La cual, oh my god, me destrozó Y se quedó a 200 life points, creo Fue muy sad Por eso es que tenía la música de Mega Man 8 Porque la necesitaba para tranquilizarme Y poder leblear los corazones de Sexile Porque si no, hoy no iba a haber capítulo Así que Bendecido o agradecido Con Mega Man 8 Y sus altas bandas sonoras Son buenísimas ¡Qué ganas! Tengo que olvidar comenzar el Mega Man 8 ¡How will shit! En fin Vamos a dar a comenzar el capítulo de hoy Y termino el spam Estoy esperando a ver Cómo se desarrolla esta batalla Aunque sepamos ¿Quién va a ganarla? Yo obviamente Porque soy el prota con Chizumai Yuma Quiero echar un duelo ¿Tiburón? No voy a dejar que llegues A la final del torneo ¿Lo dices en serio, tiburón? De acuerdo Acepto tu reto Espera, Yuma No intentes detenerme, Astral Tiburón y yo Tenemos que enfrentarnos No intento detenerte, Yuma Pero Tiburón está actuando de una forma rara ¿Eh? Río Juro que me vengaré de quien te hirió Me vengaré de ¡Yuma Tsukumo! Pero ¿Qué? ¿Eh? ¿Hirga el hermano de tiburón? La primera noticia que tengo Te lo dije, Yuma Está raro Es como si los números lo controlasen Te derrotaré, Yuma Derrotaré a Seksal No hay ninguna duda Lo están controlando ¿Lo dices en serio? Escúchame, tiburón Debes liberarte de ese control Eres más fuerte que ellos ¿Ya has olvidado por todo lo que hemos pasado? Ten cuidado, Yuma Sus instintos holísticos Están afilados Bajo la influencia de los números ¿Quién le ha hecho esto a tiburón? ¡Tiburón! ¡Libérate! No importa lo que digas Me pertenece Es solo mi marioneta ¡Majajaja! ¡Betrix! Así que eres tú el que está detrás Eres tú quien puso a tiburón bajo el poder de los números Así es Fui yo Es a quien necesito para ocuparse del Dr. Faker Me ocuparé del Dr. Faker Pero Antes debo ocuparme de él Siempre se entromete mi camino Es cierto, Reginald Has sufrido demasiado tiempo, ¿verdad? Él te ha hecho sufrir Mira Está justo enfrente de ti Yumatsukumo El hirió a tu hermana Es la hora de la venganza Ah, no Es la hora de la venganza, Reginald Es hora de derrotar a Zexal ¡Metrix! ¡Pagarás por esto! Primero Transformaré el campo de batalla Mediante mi emblema Así Prepararé el escenario para que tiburón Utilice todo su poder duelístico ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tendrá una segunda fase también? ¿Zhar? Debe ser una dimensión paralela formada en un campo esfera ¡Astral! ¡Hasta algo! Debemos liberar al tiburón de las garras de Betrix Me gustaría ayudar Pero entre el hechizo de Betrix y el poder de los números Me temo que la cosa no es tan sencilla Sencilla o no, no pienso quedarme atrás Estoy sintiendo la energía De acuerdo a Yuma Es hora de Zexal ¡Así se habla, Astral! Somos tú y yo, Astral ¡Creemos la superposición de Red! Cuando nuestras dos almas se fusionen Se desatará un poder legendario ¡Vamos allá! ¡Zexal Morph! ¡Aguanta, tiburón! Yo me encargo de esto Primero, debemos ganar este duelo Si no, no nos encargaremos de nada De acuerdo A ver qué te parece esto Vale No, es Shard normal Pensaba que también iba a conseguir una armadura o algo así Porque si no recuerdo mal Sí tiene una armadura o algo así Si no recuerdo mal, lo he dicho Cuando hacía los datos curiosos de las cartas Había leído que tenía algo Creo que sí No sé ¡Nada! A ver qué tal ¡Shark! Me da miedo Porque tiene la carta esa De trampa Que puede sacrificar uno de sus peces Para destruirme alguna carta Sí que es cierto que sí consigo el ZW Que una vez por turno puedo negar La activación de una mágica Y de trampa O de trampa, mejor dicho Eh... No debería de haber mucho problema Pero... Esto es muy bueno Esto es... Decente Vale, de hecho creo que lo voy a activar Para invocar al Golem Go, go, go Aunque me convendría Dejarme comer daño Vamos a comer daño Dudo mucho que me haga un OTK Shark no es de OTK Es de perder muchos monstruos en el campo Pero poco a poco Lo más fuerte que puede ser en un turno Es invocar al Bahamut De 2600 O setear una carta Bueno Tampoco está mal Supongo Es en serio Tengo que esperarme A que me reduzca los life points En 200 Y después empezar a jugar Y si de casualidad Robo al Golem En el que quiero Pues bueno No hace falta robarlo Y me ahorro refuerzo del ejército Si, vamos a esperar Me tiene que bajar los life points En 2000 Pero esta carta Máquina de sabiduría De rango Es decir que me inspira Mucha confianza Porque me permite invocar El número 39 Más OP Por decirlo de un modo Vale, tiburón Doble De doble aleta Battleface Si, no tiene nada Parece ser Le ha de haber tocado Los monstruos de 5 estrellas Y un buen de cosas Le fripió Solo espero que esta carta No sea precisamente Lo que les digo Que me puede O sea Se puede sacrificar Un monstruo De tipo tiburón Me destruye un monstruo Y aparte del robo A otra carta Goblin Bear Muy buena carta Pero todavía tengo que comer Un poquito más de daño 2, 4, 6, 7 Tengo que setear algo Voy a setear otra de estas Voy a llorar si por algo Me la destruye Pero bueno Hoy En my turn Si activa O sea Si no invoca nada más Pero me ataca Con tiburón de doble aleta Se agradece Si invoca algo más Y me ataca Bueno No pasa tanto Vale Lo sacrifico Para invocar al tiburón Pantera Supongo va a invocar Ahora de manera especial El otro De nivel 5 Efectivamente Efectivamente La había brinqueado Vale Invocación exit De rango 5 De dos materiales Si no le acuerdo mal Era jodido Esa exit Que se viene Era jodida Acupló dos monstruos Se construye una superposición De red Invocación exit Ya me hace el diálogo Después de 30 capas Me hace el diálogo Tiembla ante mis Aperadores Tiburones Muéstrate Fortaleza tiburón Ah Creo que no Si South fortress No es la jodida Bueno Puede volver a utilizarla Para hacer exit Creo Si no recuerdo mal Eso si que me da un poco de miedo Vale Activa el efecto Uno Despertura Puedes acoplar De ese corto material Y si después selecciona Muestro boca arriba Que controles este turno Este puede ser Un segundo ataque Durante cada battle phase Vale Menos 4800 Por lo cual me quedo A 2200 Si a 2200 Jodido Mucho No mucho Realmente no tanto Vale y curiosamente Ah es que el otro También lo tiene equipado Es verdad Bueno Puedo hacer OTK Creo que si eh Si no es la que sacrificas Un tiburón O algo O sea Un monstruo de tipo tiburón O pez Para destruirme algo Podemos hacer OTK Si no me equivoco Primero vamos a invocar Esto de manera especial ¿Por qué? Porque si tiene un bottomless Ojalá lo gaste con este Adelante CW Garra de águila No era bottomless Ok Vale Invocamos a Goblin Bird Activas el efecto De Goblin Bird Obviamente Vamos a invocar A nuestro mago Gagaga ¿Por qué? Porque este Renta más dinero En el cementerio Por si de casualidad Saca un monster airborne O la mágica Que invocas un Gagaga Precisamente desde el cementerio Y tienes la chica Gagaga Pues está chido Vale Ahora Invocación exit De número 39 Aunque me da miedo Que me la vaya a negar Pero bueno Acopro dos monstruos Y construyo Uno a superposición De red Invocación exit Venga Número 39 Utopía Vale A este no le hago coro Porque también no es el máximo Que voy a invocar Oh a lo mejor Si se me activa Motón bless Cargale profundidad Del pez Precisamente era Lo que no quería Que invocara Me jode No realmente O creo que si No sé No estoy muy seguro De si me jode Más que nada Dependiendo Si me destruye Sete agarra Sete agarra Sete agarra De aguilas Si me jode Bastante Además ¿Por qué no me deja Invocar este? No era una vez por turno Y tengo 2000 life points Menos No sé Pero bueno Buckle face Voy a llorar un poquito La verdad Un poquito bastante Si me destruye Este ZW Aunque bueno Tengo esto Por lo cual Voy a poder invocar Otro gumbling bird Y bla 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 O sea hago las plays Pero aún así Me da miedo No está perdido Pero me da un poco de miedo Porque ya tiene Muchas cartas en su mano Por lo cual Siento que va a tener Mágicas y de trampa Bastante interesantes Y eso es lo que me preocupa Realmente Si no asertiera tantas cosas Me daría bastante igual Pero efectivamente Ya asertió dos cosas Y eso me preocupa Pero bueno Efectivamente Me destruye esto Pero también destruye Su carta Así que Se queda bastante expuesto ¿Puedo invocar esto De manera especial? ¿Puedo invocarlo De manera especial? ¿Puedo invocar al gaga? Pero realmente No hace falta Vamos a Activar refuerzo Del ejército Vamos a Robar a otro Goblin Bird De hecho El otro Goblin Bird También tenía en mente No es el tipo guerrero Ahora que me doy cuenta Así que Le dije que no He trolleado Un poquito No mucho Porque tengo esto Pero He trolleado un poquito Sí Supongamos que me lo estoy Reguardando Para cuando me toque Un gogogo Pero bueno En fin Ya me lo destruyo Puedo invocar esto Pero realmente No me sirve de mucho He trolleado Sí A no ser que me toque Otro Goblin Bird Me he jodido esto Pero me lo va a destruir Casi seguro Si no me lo destruye Qué chido Porque con gigante El siguiente turno No hago exit Pero Ojo Bueno Le gastamos agujero oscuro Está bien Está bien Está bien Nos hubiera destruido El monstruo Que hubiéramos invocado Vale 1200 Battleface Me quedo a 1000 Justitos Por lo cual Si hago la exit Del rayo Quién sabe qué Ah que puede atacar dos veces Ah muy bien Ha sido Un duelo raro Nos da tiempo De la revancha La he jodido No estoy muy seguro Porque realmente Si activaba el efecto Eh Hubiera invocado al golem Si hubiera hecho invocación exit El número 39 Me hubiera activado Ballton Blitz Hubiera activado la mágica Bueno Hubiera hecho 1500 de daño Creo Sin más Y después hubiera venido El pinche Agujero oscuro O sea Pareció troll Y si fue troll Por darle que no Pero el resultado Iba a ser lo mismo Básicamente No sé ustedes qué piensen Pero yo creo que sí Y nada Vamos allá Si que es cierto que Él hubiera comido quizá más daño No Es que no No hubiera comido Si 100 más de daño Bueno en fin Ya está Fue un comiso bueno Sinceramente sí Gracias a Tomate Místico ¿Qué tiene que ver Tomate Místico? Que Podemos invocar Al mago Y después invocamos este De manera normal O también podemos invocar A caballero Del armagedón Y mandar al mago En el cementerio Con invocas de exit Un mobster puede seleccionar Carta en el campo Desfrúyela Vale sí Va a ser lo mejor Seteo esto Con comienzo Decente Podría también colocar Golem Go 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 Sí Pero es lo mismo Me voy a aguantar un madrazo Este Hasta cierto punto Aguanta un madrazo Y me mueve un poco el deck Vale Angla de la avaricia Manda dos cartas A su deck Y roba tres cartas Esta carta Curiosamente Se escucha súper buena Pero no es tan buena Al menos no en el Duel Links En el Duel Links No me da los resultados Que yo esperaba Como aquí Aquí siento que Esta carta te da más plays No sé por qué Vale me destruye Mi Tomate Místico Activamos Sí Ahora sí El efecto Invocamos a nuestro mago Go 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 Porque lo dicho Conviene bastante tenerlo En el cementerio Por si te toca Haces las plays Vale se te da una carta Solo una Si me deja hacer exit Y llega digamos A tocar el campo Se la puedo escribir Oh Chica Gagagá Nice Vale podemos invocar A número 22 Zombie Stain Podemos invocar Si queremos A ZW Armas Leo Podemos invocar A número C39 ¿No? ¿O sí? No porque no tengo nada aquí Puedes seleccionar un monstruo utopia Que controles Equipa a este objetivo Este monstruo En tu mano O lado del campo Este objetivo Gana mil De ataque Cuando esta carta Que controles Mandada a tu cemeterio Porque el monstruo Equipado fue destruido Por una carta De tu adversario En batalla Perfecto Una carta Puedes seleccionar un monstruo utopia Entonces se meten invocar Se de objetivo De modo especial Solo puedes encontrar Un cierto W Armadura Seip Ni Ya está Solo puedes encontrar Uno Pueden invocar esto Y mover un poco más El DEC A los A los ZW Pero realmente quiero eso No lo sé Pueden invocar este Puedes acoplarle esta carta Material ex Y después seleccion Muestro que controla Tu adversario Destruyelo Pueden invocar A número 22 Zombie Stain Pero me da un poco De miedo invocar Muestro con tanto daño Porque si para Algo lo destruye Puede invocarlo En Tus monstruos del B7 Una vez por tu No puedes acoplar Este carta Material ex Y después seleccion Muestro que controla Tu adversario Toma el control De ese monstruo Esta carta No puede atacar Con el turno En el que activas Este efecto No sé qué hacer Sinceramente Yo creo que voy a invocar Al ZW Quizá parece troleo Pero es que tiene Muy buen daño Y me va a mover El DEC Así que Parece troll Pero creo que es lo mejor Vale invocar A mi A mi chica No me la destruye Con un botón Porque tiene 1000 de defensa Digo 1000 de ataque Pero a ver si la exit No me la destruye Es que 3000 de ataque Es bastante buen ataque Acoplo los monstruos Y construyo Una superposición De red Invocación Exit Y es que con esta carta Tenemos a Goblin Bear Por lo cual tenemos A número 39 Utopía asegurado Venga ZW Armas Leo En el siguiente turno Si que es cierto Pero lo tenemos aseguradísimo Por eso como que Me inspiraba confianza Hacer esto Bueno menos 2000 life points Pero no me deja activar esto Porque no llego A tocar el campo Hubiera sido lo mismo Realmente O sea Mi mentira Me lo va a destruir Probablemente Por eso no quería Como nuestro Con 4000 Quintos de ataque Porque a ver Como bajo eso Bueno En face En el siguiente turno Tenemos a nuestro Número 39 Lo cual está chido Y le podemos equipar esto Lo cual está chido El ZW me sabe Un poco mal perderlo Pero lo podemos invocar Con un Monster Reborn Y después equiparlo Lo cual está chido Por dos Vale Se viene la battle face Con los 3000 life points Y después la invocación Exit El Bahamut Y va a activar El efecto Dusko Y va a hacer Una invocación Exit De otra carta Bueno Invocación especial De una carta Exit Porque no cuenta Como invocación Exit Efectivamente Bahamut Activa el efecto Invocar una carta Exit Después va a hacer Una re invocación Exit O no Bueno Está bien Supongo ZW Garra de Anguila De Anguila Está muy bien esto Pero me falta perder Un poquitín más De life points Pero bueno Refuerzo del ejército Para robar A Goblin Bird Es que esta carta Es muy buena Pero bueno Invocamos a Goblin Bird Activamos el efecto Ahora si Con esta carta Con esta carta Es invocada Si Vamos a invocar Esto Activamos el efecto Y despertamos un poquitín El deck Ah no pude Ah muy bien Vale invocaciones Exit Me la va a negar Otra vez Posiblemente O a lo mejor Al agua Vea uno de sus monstruos Y roba el una carta ¿O no? Puedo 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 Exit De cierra Dos monstruos Tipo Presente Semeterio Para seleccionar Ese monstruo Exit Poca arriba Toma el control De ese objetivo ¿Por qué no lo destruí Esto? Porque tengo esto La meta El ataque Y después Lo puedo destruir Por eso Básicamente Vale 3.500 Buen damage Battleface Le destruimos Su pinche Baja mood Adelante Utopía No Vale Tenemos un monstruo Decento En el campo Una pena No poder invocar A esta W Garra de anguila De anguila Pero bueno Me faltó Perder un poquitín Más de life Reinvocación Exit Lancero Rayo negro De armadura Completa Coloca monstruo No coloca mágicas Ni de trampa Lo cual Me tranquiliza La verdad Voy a setear Este No me lo va a poder Destruir Y después Lo voy a sacrificar Para invocar A esta W Garra de anguila Y equipárselo Porque es que en verdad Me inspira mucha confianza Eso de poder negar Un Una destrucción O sea Una mágica O de trampa No una destrucción Vale Va a sobrevivir Le puedo negar El ataque De hecho Al cual Es que es lo que Me quedé pensando Va a sobrevivir La va a poner En posición de ataque Va a intentar Destruir un monstruo No se destruye Creo Debe de sobrevivir Pero si me la destruye Después me destruye El equipamiento Y sería un poco sad Porque no se va a aprovechar Al máximo efecto No va a revivir Nada Vale Le va a poner En posición de ataque Deduzco Tiburón de doble aleta Interesante Vale Tiburón doble Invocación Exit Rango 4 Del Bahamut Puede ser Lo volvió de nivel 3 Para invocar Nada más y nada menos Que Tiburón 47 Burión de pesadilla Puede atacar directamente Me atacaré directamente Lo voy a dejar Voy a dejar Que me ataque directamente No Se activa el efecto Efectivamente No se destruye Va a entrar A la Battleface Este ahora Si que si se la niego No tengo que dejar Que me destruya esto Para poder sacrificarlo E invocar a ZW Garra de Águila Aunque se atacaba directamente Lo podía haber invocado De manera especial Pero bueno ZA Una carta Que me da miedo Lo que puede llegar a ser Uuuuh Venganza Eso está chido Que no sea un botón Please Adelante ZW Garra de Águila De Águila Le estoy dice Y dice yo Bueno 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 Esto es jodido Pero ya tengo Un monstruo en el campo Así que da igual Pero para un futuro Si que va a ser Muy jodido Pero bueno En cualquier caso Se le ocupamos a este 5500 de damage Está bastante Bastante bien Y Battleface ¿A cuál? A esta ¿Por qué? Porque me da miedo Que me empiece a atacar Directamente con Checkmate Adelante Corte Águila Delicado Soy naciente Vale Llevamos 21 minutos Esto ya tengo que terminar Rápido No Pum Menos 3500 Le quedan 1600 Life points Ya le queda muy poquito Si invoco El vaquero Gaga Creo que hace 800 Con que active el efecto Dos veces Deberíamos de ganar Vale Pejezapo silencioso Ok Rescate No sé si puede tener Algo realmente Que me Pueda ya perjudicar Por el simple hecho De que Esto me salva De una mágica O de trampa Así que si intentas Sacrificar un monstruo Cuando destruirme Lo se la puedo negar Así que no sé Uh perfecto Perfecto Perfectísimo Vale un poco más Monje invocador Activamos Obviamente El efecto El segundo efecto Ah Que es instantáneo No es que yo quiera No es opcional Muy bien Esto da miedo Esto da miedo Porque es automático No es cuando yo quiera Así que puede jugar Con mi efecto Por si no De modo Vale vamos a invocar A la dibujadora De estrellas Para robar Una carta más Pero eso está mal O sea Bien que ya la negara Por todo este turno Porque ya perdió Su efecto Pero bueno Uh O también Podríamos invocar Este Pero no Vamos a invocar Este Tiene muy buena Defensa Le ponemos En posición de defensa Ya directamente Te ahorro el efecto Tú tranquilo Conchetumai Aún así se activa Es en serio Perfecto Vale Activamos el efecto Mandamos Al cementerio Esto Boom Menos 800 Battleface Eh Le destruyo Esto Simplemente Para que no haga Exi De su Bahamut Y me destruye Entre comillas A mi vaquero Gagaga Digo entre comillas Porque lo puedo defender Una vez Si que es cierto Una vez Lo cual me da miedo Porque si me quedo Sin materiales Después no lo puede Atacar Y se destruye Y todo se va a la suya Aunque lo puedo Volver a revivir Con el efecto De ZW Creo Pero no estoy muy seguro Y la verdad es que no quiero Testiar Vale Tiburón De doble aleta Va a ponerse En posición de ataque Boca arriba Deduzco O lo puede invocar Desde el cementerio Va a invocar al otro Al de 2600 Salvajamut Hostia Invocación Exi De tres materiales De rango 4 Bueno Esto puede darme miedo A que los monstruos Se construyan A tu preposición De red Nah Es que aunque lo pongan Posida de ataque Puedo atacarle yo El monstruo Dudo mucho Que tenga más de 5500 De ataque Invocación Exi Muéstrate Número 32 Draco Tiburón Bueno Espérate Porque este puede Atacar dos veces Y me reduce el ataque O lo vuelve a invocar Exi Número C32 Draco Tiburón Base Esta no la conocía También puedes invocar Exi Esta carta Utilizando un número 32 Draco Tiburón Que contrares Como el material Exi Los materiales Exi Acoplados a este monstruo También se convierten En material Exi En esta carta Durante el turno De cualquier jugador Si tus life points Son Mil o menos 800 Puedes acopiar Esta carta material Exi Y desterrar Un monstruo En tu cementerio Para ser un monstruo Poca arriba En el campo El ataque Y la defensa De ese objetivo Se convierte En cero Hasta la en face No activo El efecto What? ¿Por qué me está atacando A este? No Y yo no me dejó negarlo Uff Obviamente Quiero activar el efecto Tiene que sobrevivir Este desgraciado Si no sobrevive Vamos muy mal Se me pone en posición de defensa Si no sobrevive este Vamos muy mal Oh No lo atacó Que menso Oh No Porque se destruye Eso es malo Eso es malo Y si Atacó primero Con este Perdimos 26 minutos Para derrota Wow Esto si me sabe Bastante mal La verdad Deja de extender Más el video Solo voy a decir Que vimos algo Que no se suele ver Activar los efectos De estas cartas secundarias Por ser un modo O sea Versión secundaria De las cartas Que sus efectos son OPs Pero tienes que tener Menos de 1000 life points Como yo Que yo igual tengo La reinvocación Del número 39 Hubiera negado el ataque Realmente creo que hubiera sido Lo mismo ¿No? Porque después Ya hubiera atacado Se iba a destruir Solito Porque se iba a quedar Sin materiales Mi número 39 Y hubiera atacado Al otro Porque a ver Atacaba Se destruía Por el efecto Se iba a actuar El efecto Del águila Lo iba a volver A invocar Pero le iba a dar La opción De quieres continuar Con tu ataque Otra vez lo iba a atacar Se iba a destruir Y ya iba a atacar Al otro Creo que Creo que no había Nada que hacer ahí En cualquier caso Espero sus comentarios A ver si había Algo que hacer ahí Pero creo que no Comenten Compartan Lo que quieran It's free